Muchísimas gracias damas y caballeros Ya nos vemos El tema del canario, sí señor Así suena, con el estilo y el sabor del grupo Sensación Latina, sí señor Desde Escuadrín, Blanco y Juntos, Hidalgo Excelta familia Pérez, saludos Saludos ahí para la compa chicle de Santa María Filor A los amigos de Producciones y Filmaciones Ole, la amiga Zabaya Ya para Quena y Producciones Corta de allá por Zapopan Jalisco, saludos Allá para Israel y el señor Beto de Tlamaya, Tepica Conocidos como los Cacabanteros Ahí está el saludito El estilo y el sabor Oiga, oiga Con el sello de este SP Récord Allá por Tampico, en Agulipas Saludos Y no faltaría más allá para la escuela, amigo Aurelio, que radicata Hasta allá en Guadalajara, Jalisco Ahí está el saludito Así suena Así suena El ritmo Celestial ¿Cómo dijo? Celestial Kalau cool Celsias Pensación latida Indiscutiblemente Lo máximo A ver desde Chalipan, chale pisazo Sí, 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 síganos Allá para la familia Márquez, saluditos Ya nos vamos, muchas gracias amable público, unidoso Ahora va a bailar la música, el ambiente, el estilo y el sabor Del grupo Centro de Matina, muchas gracias Con esto nos vamos No les decimos adiós y no hasta la próxima Gracias amigos, saludos a mis vecinos Amigos de Monterrey, amigos del Atlético de México Amigos de Sopo con Jalisco Para la familia Rubio de Cuacho Cotita Muchas gracias por la invitación Y ahora nos vamos, muchas gracias amable público, unidoso Y ante ustedes y con ustedes despedimos En el baño es César Bautista También se la invitamos con ustedes en las percusiones Y por supuesto, en la primera voz se les... Y por supuesto, en la primera voz se les... Jonathan Hernández Muchas gracias al público Por todo el apoyo Y en la segunda voz Él es... Víctor Hernández Gracias, gracias gente bonita en esta noche No les decimos adiós y no hasta la próxima Gracias Y también el muchacho El muchacho alegre en la batalla Y ante ustedes Jorge Hernández Ahí salen las cifras de la cadera Por supuesto, los amores de los cimales Suena que suena de ese calice Muchas gracias señores Y nos vamos Con el alma que le pone canela y sabor A la cumbia En los teclados Él es... Florencio Pérez También por supuesto, en la dirección artística Artenio Pérez Muchas gracias A nombre del equipo de trabajo Es un técnico Y equipo de apoyo Gracias A la cumbia de los cimales Muchas gracias Allá para el chofer La amiga de sus cuernos Y en este peiga Saludos También saludos ahí para Pedro Rubio Hasta allá en Guachicotitla O después de Hidalgo Ahí está el saludito Amigasos carlos Te voy a la cara Allá para mi carnal Javier Hasta allá en Escuacitla Y algo Nos vamos Muchas gracias Y esto fue el grupo C Hey Se los hacemos bonitos A Reino de Milincito Damas y caballeros Y el saludo va Para nuestro público Amigoso Que nos ha apoyado Todo el mundo a bailar Hey Oigan nada más Uno de los éxitos grandes Y el saludo especial Para los amigos Que nos han apoyado Linda María Ya dime que sí Que yo contigo me quiero casar Una gran boda Yo te voy a dar No tengas miedo De ir al altar Linda María Ya dime que sí Que yo contigo Me quiero casar Una gran boda Yo te voy a dar No tengas miedo De ir al altar Dile a tu papá Dile a tu mamá Que muchos nietos Les voy a dar Y si no quieren Que tú te cases De todos modos Te voy a robar Dile a tu papá Dile a tu mamá Que muchos nietos Les voy a dar Y si no quieren Que tú te cases De todos modos Te voy a robar Hey De los cañonazos tropicales Hey 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 A través de Tsp Si yo contigo Me quiero casar Una gran boda Yo te voy a dar No tengas miedo No tengas miedo De ir al altar Dile a tu papá Dile a tu mamá Que muchos nietos Que muchos nietos Les voy a dar Hermanos pérez Amigos de Escuditla De los éxitos Solicitados de la noche Bienvenidos A los amigos de Guatim De Yataro Valentín La amigazo Héctor A los amigos de Monterrey Amigos de Puebla A los amigos de la Unidad Americana Por los Estados Unidos Pensación Catina Eso, 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 eso Viene el paso de patita Como dice que me dice Sa, 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 sacala baila Sa, sa, sacala baila Sa, sa, sacala baila Como dice Peter Mallorca Y si te gusta Sa, sa, sacala copia Ritmo y son Con la amigazo Chalín, amigos De Aguapa, Aguay, Junta y Lago Tamas y caballeros El estilo y el sol Ahí va lo que crees Irving, Alexander Y para Antes de una llana Hasta allá Les voy a ir A la amigas Y suena que suena Y a toda banda Grupo Sensación Latina Sí, señor Epa La doña para el niño Leinin Sali Y a propisa De Aguay De Aguay De Aguay De Aguay De Aguay No puede faltar En este evento A toda mi gente De Aguay Que andan Que andan Que andan Con todo Suena bonito Suena bonito Y por los Sampañeros Damas y caballeros Bienvenidos Que sí, lo que es amor Al ritmo de Sampaño Bailando Y vuelta A la vuelta Y vuelta zyka Y la vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!